Vengo a proponeros tres juegos, acérquense, por favor. Vamos a hacer... ¿Dónde está mi ayudante, por favor? Un aplauso para el ayudante, para el becario Barro. Bien, el primer. Soy el becario. Está empezando, está empezando. Vamos a hacer una cosa que se llama Turbo Helado. Cierto. Muy bien. Es un helado instantáneo, ¿no? Entonces tenemos dos... ¿Cómo se llama esto? Extintores. Extintores, cojones. Entonces, uno está lleno de CO2 y otro está llenado, o está rellenado de helado líquido. Helado líquido, que es este. Es este, que es líquido. Que no es otra cosa que no sea helado. Que es marrón, ¿eh? Entonces, nos vamos a poner las máscaras y los chubajeros y toda esta... Esta vaina. Y lo que va a pasar es que entre el CO2... Yo me lo estoy inventando todo esto, yo creo. Entre... No, no, vale. Entre el CO2 y el helado, entre el frío de estos a menos 78 grados... ¿Es cierto, verdad? Que es helado seco. No, helado seco no, coño. Hielo seco. CO2. Todo esto de aquí va a venir para acá. Todo esto de aquí va a venir para acá. Por eso están estos agujeritos, que no me vas a pillar, que andas más pillando el desayuno. No, no, pero esto... Quería que era una flauta. Esto es para cuando... Es que en mi barrio se explica. Cuando esto viene todo para acá. O sea, viene con toda hostia que tira para arriba. Todo esto, entonces, tiene que subir el helado y la caca que salga de aquí abajo, ¿vale? Entonces, nos vas a preparar... Hay máscaras... Ah, vale. Nos vamos a poner las máscaras, vamos a contar... Bueno, ¿tienes, Pablo? No, no necesito máscara. Es helado. Si salta algo, me lo como. Eso dicen. Vamos a quitar seguro de esto. Parecéis astronautas, así. ¡Ay, los guantes! Muy importantes los guantes porque da un poco... Sí, sí. A veces da la corriente, parece que no, pero los extintores cuando tiran de repente meten descarga. ¿Ah, sí? Yo no tengo idea de eso. Espero que tenga suerte. Bueno, ojalá. Si estoy... Oye, si muero, cantarme mucho en el... Ahora va, quitamos esto. ¡Helado instantáneo! Uy, coño, no lo veo. Damos aquí seguro. Damos aquí una hostia. N. N. Ahora. Una. Dos. Y tres. Un. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Tres. Siete. Esto es mierda. Nueve. Tien. ¡Hotamos! Hostia, esto es muy rápido, por favor. ¡Ayúdenme! ¿Estáis bien? Agitado. Agitado. Agitamos esto. Agita. Agita, agita, agita ahora. Agita fuerte. Agita fuerte. Agitado, agitado, agitado. 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 Agitado es muy fuerte. Me estoy llenando de mierda, pero... Bueno, agitado es fuerte. Agitado. Agitado. ¿Ya? Vale, vale, ya, ya. Por favor, por favor. Agitado fácil. Sálgalo rápido, sálgalo rápido. Como si no... Eso es. Lo tienes, lo tienes, Adián. N lo tengo, eh. N. El lado instantáneo hecho por Adián Lastra. Un gran científico. Y es súper fácil. Súper fácil. ¡Corre a ayudarme! No, aplaudí, aplaudí, coño. Agitado, tírate aquí. Pablo. Pablo. Ya está, ya está. Ya podemos acercarnos. Se acabó el peligro. Bueno. Y todo esto es para hacer helado instantáneo. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Más rica está abajo en este turucho que ha dicho para ti. Es fácil, sencillo y para toda la familia, amigos. ¿Quién queréis un helado? Pues, comprad muchos estipos. Esto es gratis, es gratis, es gratis, es gratis, es gratis. Gracias. Los toppings. Es gratis, es gratis. Come, come. No tome, no tome. ¿Qué? ¿Qué sale el humo? ¿Qué sale el humo de la... Es peligro, ¿no?